Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar Gacha Life. Bueno, estoy súper emocionada por empezar esto. Hace meses les había mostrado que había creado mi propio personaje en el juego Gacha Life. Bueno, hay como varios sobre eso, Gacha Studio, Gacha no sé qué, bueno, hay como un montón. Yo el que tengo en este momento es Gacha Life y lo había empezado a jugar en el teléfono, en el celular, pero ahora lo descargué para computadora para poder grabarlo bien y mostrarles a ustedes cómo es. Bueno, el día de hoy entonces lo que les voy a mostrar es cómo crear su propio personaje. Voy a tratar de hacerlo otra vez el que yo había hecho en un principio, a ver si recuerdo más o menos cómo era. Hay muchísimas opciones, como ven acá en el costadito hay algunos que ya vienen hechos, pero bueno, nos paramos sobre el primero y acá en el costado que dice para vestirnos, ya podemos ir eligiendo. Acá están todas las opciones allí abajo. Acá también podemos encontrar muchos más ya hechos, pero bueno, yo voy a pasar acá al cuerpo porque voy a modificar este. Vamos a hacerla una chica y acá yo le había cambiado la otra vez esto que es como una paleta de colores predeterminada que podemos elegir una combinación, ¿no? Y había puesto esta que es el tono violeta que a mí me gusta. Entonces, bueno, acá estoy en la opción chica y bueno, acá tenemos la altura. Podemos ponerle en las mejillas algunas cositas. Quedan súper tiernos. Podemos cambiar la pose, pero bueno, en este momento lo voy a dejar así normal. Y el tono de piel también, como pueden ver, en este momento no sé cuál de estos tiene, pero podemos elegir cualquiera. Y acá abajo hay colores fuertes, como raros para la piel. Bueno, pasamos al siguiente que es el cabello. Hay muchas, muchas, muchas opciones. Entonces, yo, a ver si me acuerdo cuál era. Era uno que tenía unas orejitas así. Algo como este creo que era. Bueno, ven que hay montones de pantallas. Bueno, también los podemos ir pasando así. Ah, y creo que era este. Ven, si los pasamos así, además que hay como distintas secciones del pelo. Les voy a mostrar. Bueno, por acá. A ver. Acá elegimos el largo de atrás. Están preciosos. Son todos súper lindos los que hay. Yo había elegido algo súper largo así. Y después acá. Ah, el frente. Miren, miren cómo cambia. También. A ver si lo puedo dejar igualito a como lo había hecho. Tira algo como de costadito. No, más, más. Más por acá. Acá. Este fue el que yo le había dejado. Bueno, en este momento tiene lentes. Eso también se lo podemos sacar. Todos los accesorios se los podemos cambiar. Y bueno, acá también tenemos como para hacerle una colita atrás. Así, bien alta. O bueno, hay muchas opciones, ¿no? Yo de acá no le había puesto nada. Y en este que era. Ah, como un mechoncito. Como un jopito ahí. Una cosa en el medio que le sale. Tampoco había puesto nada. Bueno, después pasamos a la cara. A ver si le puedo. Acá. Acá en este están los lentes. Les voy a mostrar para que vean. Que hay un montón de opciones que están súper divertidas. Pero bueno, yo se los voy a sacar. Porque en la versión original que había hecho de mí. No le había puesto ningún lente. Y acá tenemos un montón de ojos. Esto está buenísimo. Este es el primero, el clásico. Pero miren. Podemos cambiar las expresiones muchísimo. Está genial. Bueno, yo le voy a dejar el primero. Pero también tenemos acá en el encostadito para cambiar el color de ojos. A ver, le voy a dejar algo así. Porque ojos violetas. No tengo, no tengo todavía. Ay, miren. Se le pueden cambiar uno y el otro. Ay, qué genial. Me encantó. No me había dado cuenta de eso. Que entre ellos podían cambiar el color. Bueno, ahí está. Y las cejas se cambian por acá. También hay muchísimas. Yo les voy a dejar la más normal por ahora. Ahí. Ah, a ver. O más abajo. Ahí, más abajo. Me gustó. Bueno, ¿qué más? Estos son... Ah, las pupilas. Dentro de los ojos también podemos cambiar las pupilas y el color. Pero no, lo voy a dejar así también. Bueno, acá ya lo vimos. Acá sí, es la boca. Voy a dejarle esta chiquita también. Bien, miren todo lo que hay. Están buenísimas. Miren. Está genial. Y estas, que se mueven. Bueno, voy a dejarle la primera. Y después tenemos accesorios también para la cara. Miren. Son como... No sé, como dibujitos. Como tatuajes. No sé. Hay de todo. Pero bueno, no me voy a poner nada. Ahí. Así es como me la estaba creando la primera vez. Y bueno, ahora pasamos a la ropa. También hay un montón, un montón de cosas diferentes. Miren. Voy a pasar rapidito. Miren. Acá hay cinco pantallas llenas de ropa. A ver, yo creo que tenía algo así. No. Otro era por acá. Y también a todo esto se le puede cambiar los colores. Acá me había puesto una pollera, algo así. Una espalda. Y acá. Y acá. Por acá. Y... Ah, y guantes me encantan. Pero no me había puesto ninguno por ahora. Y pantalones. A ver. Creo que tenía unas medias raras. Algo así creo que eran. Y... Estos son calzados. A ver. Bueno. Hay un montón. Yo creo que tenía unas botitas, algo así. Creo que eran estas. Bueno. Y acá para no quedar toda violeta, ¿no? Lo que hice fue cambiar los colores también. Tenemos acá muchas opciones que están lindas. A ver. ¿Qué colores eran? Yo creo que había ido algo así por este lado. Y algo naranjita me había puesto. Creo que sí. Así. Y acá también. Cambiamos la espalda. A ver qué cambia esto. Ah, acá. A ver. Algo así. Y abajo. Ay, qué lindo con eso, Violeta. Pero bueno. Yo lo había puesto algo más naranja, me parece. Sí, por ahí. Y... Más oscuro. Ah. Ah, no. Era otro naranja. Ahí. Y después tenemos las mangas. Que también... Ah, ya cambiaron, ¿no? Sí, ya cambió todo. Quedó con el mismo tono mejor. Así está bien. Y la parte de abajo también. Acá le había puesto algo así. A ver, uno más. No, así. Y abajo lo dejé Violeta. Y creo que, bueno. Creo que por ahí andaba mi personaje más o menos. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Bueno, y después acá que tenemos otras cosas que podemos incluir. Por ejemplo, sombreros. Sombreros. Miren qué divertidos que son. Bueno, hay un montón también para agregar. De todo estilo. Bueno, yo no me puse ninguno. Son súper graciosos. Y qué más acá. Otros accesorios que pueden ser como auriculares o algún broche. Viseras, lentes. Eso está bueno. Me gusta. Pero no. Acá que tenemos aún. Son pañuelos. Ahí tenía puesto uno. Pero me lo voy a sacar. Ay, qué lindo. Creo que no había visto esto. Como las moñitas que tienen. Me encantó. Ay, qué lindo. Bueno, no. Ahora no. No le voy a poner ninguno. Sino que es súper sencillo de hacer. Y tiene montones, montones de opciones. Acá que tenemos capa. ¿Yo me había puesto capa? Creo que no. Bueno, ahí les muestro cómo quedan. Y esto es una capa como de un conejo atrás nuestro. Bueno, hay un montón. Alas. ¿Esas son alas? Creo que sí. Bueno, hay un montón de capas. Por ahora no. Acá tenemos alas. Miren qué genial que son. Las voy a mostrar así. Están súper, súper. Me encanta. Pero bueno, ahora no me voy a poner ninguna. No hay tantas igual, ¿eh? Pero bueno, cualquiera está linda. Estas me encantan. Bueno. Así es como estaba haciendo yo entonces el mío en el teléfono. Que empecé como una historia también. Y se la quiero mostrar. Y acá que tenemos. Ah, son colas. Colas que podemos tener. Allí atrás aparecen. Están muy buenas. Pero no, no. No me voy a poner tampoco ninguna. Ahí estoy. Bueno, y así era mi look. Sí, era así. ¿Qué más? Bueno, después acá en esta otra opción tenemos para ponernos accesorios. Miren, allí en la mano aparezco con espadas. Distintas armas, distintas armas, como un cetro, paraguas. Hay de todo también. Miren, miren qué cantidad. Helado. Un martillo había ahí. Una guitarra. Bueno, súper variado, ¿no? Miren lo que hay acá. Un joystick. Esta es como que soy yo, ¿no? Jugando acá en el canal. Bueno, hay un montón de cosas. Y a ver acá abajo. Ah, es para la otra mano. Otro accesorio. Deben ser todos los mismos. En la otra mano podemos ponernos un escudo como para protegernos. Y todo esto creo que se le puede... Sí, miren, acá se le puede cambiar de color también. Bueno, pero ahora voy a sacarlo. Bueno, y así quedó creado el personaje. Ah, y miren, después acá atrás, ¿qué es esto? Bueno, esto no sé qué es. Pero acá atrás podemos cambiarle el fondo. La imagen de fondo. También tenemos muchísimos para elegir. Simplemente es el fondo. Como ponerla en una ubicación, ¿no? Y a ver... Yo había visto uno que eran unos castillos que estaban súper lindos. Acá, este. Este era el fondo que había elegido. Acá podemos agrandar el personaje. Y acá, miren, es el resultado final. Así es como quedó con el fondo. Sin todas las opciones ahí para tocar los botones. Y es súper lindo. Me encanta. Quiero seguir haciendo más personajes. Y crear la historia que, bueno, ya la tengo pensada. Y ya estuve haciendo algo. Y yo creo que a algunos de ustedes se los llegué a mostrar. Bueno, esto es Gacha Life. Me encantó. Son súper tiernos. Tenemos muchas opciones. Muchas combinaciones de ropa y cosas para hacer. Y crear personajes infinitos. Situaciones, historias, serie. Lo que quieran. Bueno, me dejan en los comentarios si les gustó esto. Y yo voy a seguir creando más personajes para mi historia nueva. Que se las voy a mostrar acá en el canal. Y bueno, ustedes me dicen si les gusta y la continúo. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!